Todo se encuentra listo para que inicie una edición más del torneo de fútbol de barrios y colonias de Tecpan el próximo sábado. A partir de las 12 del día, informó en entrevista el presidente del comité organizador, José Antonio Toledo López. Explicó que el torneo se va a regir con los acuerdos tradicionales que se han tomado en años anteriores y se busca que así como en cada edición asistan cientos de familias para disfrutar de este bonito deporte. Pero sobre todo, la alegría que cada barrio imprime en sus encuentros deportivos. Aseguró que ya se tiene estipulado un acuerdo para que los horarios sean a las 12, 2 y 4 de la tarde, mientras se busca la manera de que se reactive el alumbrado público. Y de esa forma, al menos en las siguientes jornadas, los partidos podrían ser ya por la tarde-noche. Pues para invitarlos al torneo de barrios que mañana, miércoles, es la reunión a las 4.30 aquí en la unidad deportiva. Para empezar el sábado día 15. Obviamente se espera la participación de cuántos equipos? Pues normalmente en el mes de diciembre es entre 19 a 20. Ojalá y fueran los 22 que siempre se presentan. ¿Qué premios ya tienen estipulados ustedes? Mira, para el primer lugar son 8 mil pesos. Para el segundo, 4 mil. Quitamos el tercer lugar porque a veces no se presentan y mandan a veces representantes que nada más para justificar. Y considero que mejor se lo acumulamos al primer lugar y al segundo. Entonces, ¿cuándo tienen ustedes calculado que concluya que sea la final? Es de sábado a sábado. O sea, del 15 de diciembre al 22. Pues los partidos van a ser, yo creo, en el día mientras no tengamos un arrelo o convenio con lo de la luz. Para el alumbrado exactamente, ¿no? Yo creo que va a ser, si son tres partidos, empezaría 12, 12 y 4. Esto es familiar. Ojalá que venga toda la gente. Que se venga a divertir, que viva sanamente, que traigan a la familia, a los hijos. Esto es muy bonito. Si lo sabemos llevar sin ningún problema. Eso es lo que les pido, ¿no? Que vengan, se diviertan. Bien. ¿Vas a solicitar, junto con los demás que entran al comité organizador, pues que haya presencia policíaca, es decir, vigilancia, pues sobre todo eso? Mira, vamos a hacer la invitación. Eso es muy bueno, hacer la invitación y tratar de que haya luz, aunque sea ahí en las gradas, por lo pronto. Ya, si te das cuenta, pues había luz ahí en las gradas, pero pues no falta quien, ya se los robaron ahorita. Toledo López señaló que el primer lugar obtendrá la cantidad de 8 mil pesos y segundo lugar 4 mil pesos. Como en años anteriores, el premio al tercer lugar se ha retirado para distribuir este recurso entre el primero y segundo lugar, debido a que los participantes simple y sencillamente ya no le ponían interés, por lo que reiteró la invitación a que asistan el próximo sábado a partir de las 12 del día en la cancha de la unidad deportiva. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.